El gobierno tiene una variación baja, el Frente Amplio, la encuesta le dan 32, 31, 33%. Yo diría que hoy quienes tienen autopercepción de izquierda, se autodefinen de izquierda, pero el Frente Amplio es una expresión política del acento izquierda en un sector social más amplio que la izquierda histórica y convencional, y allí es donde tenemos dificultades. Hay aspectos que son hitos conflictivos que han quedado públicamente puestos de manifiesto y hay otros que necesitamos resolver como Frente Amplio para hablar de la gran mayoría de la sociedad que tiene que ver con la nueva etapa del proyecto nacional en un eventual cuarto gobierno si la gente nos vota. Yo creo que si hay un reclamo de una buena parte de la sociedad es que quiere más definiciones y con mayor precisión. Algunos tenemos vinculado a la ética, nos están exigiendo que tomemos decisión. Otro tema es vinculado a los aspectos que tienen que ver con el desarrollo, cómo se sostienen las conquistas. En Uruguay se crearon 300.000 puestos de trabajo, pero hemos perdido 50.000 en los últimos 3 años en nuestro gobierno. Tenemos problemas de los sectores que nacen niños y niñas por debajo de la línea de pobreza. Este tema también es una interpelación de la sociedad de cómo se va a resolver. Pero hay un debate también de fondo de carácter político que tiene que ver con sectores que han evolucionado socialmente fruto de su mérito, de su trabajo, pero porque el gobierno de Frente Amplio generó condiciones. Y debemos advertir, y en ese debate político, en ese intercambio, plantearnos también de que para que el país siga prosperando y aquellos que lograron evolucionar socialmente se puedan sostener y sigamos tirando una mano para que los que aún no han subido a esa plataforma que construimos, se necesitan también valores como la solidaridad. Si la campaña y las encuestas se miden exclusivamente por lo que la gente puede consumir, que ha modificado sus condiciones de vida, pero no se pone arriba del debate, cuál es la sociedad que queremos construir, la izquierda no tendría sentido de ser. ¡Gracias!